No me voy de aquí hasta ser un mejor Nuevo León para todos ustedes. Entonces, díganme, Nuevo León, ¿qué necesitan y cómo puedo ayudarlos? ¿Un Starbucks en Escobedo? ¿Un Starbucks en Escobedo? ¿No hay? ¿Y qué han estado tomando todos estos años? No me asusten, Nuevo León. ¿Siguen haciendo de molienda o qué hacen? ¿No hay Starbucks en Escobedo? Bueno, me comprometo. Voy a hablar con John Ryan's Starbucks a ver si... A ver si quiere. No sé por qué no han puesto uno ahí. Y sí, lo vamos a tratar de poner. ¿Sí? Sí, de nada. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo. ¿Cómo conociste tú al Starbucks? ¿Tuve que venir a San Nicolás? ¿Tuviste que viajar a San Nicolás a conocerlo? Muy bien. Está bien porque influye en el comercio, en los municipios y todo. Está muy bien. Qué aventada. Voy a tratar de ponerlo. ¿Qué más, Nuevo León? ¿Qué más necesitan? ¿Qué más les preocupa? ¿El caballero? La señora primero. Muchas gracias. ¿Qué caballeros ustedes? A ver. Señora, lamentablemente no le entendí. ¿Qué dijo? Un pollo loco en el Topo Chico. O sea, vamos bajando. Me acaban de pedir un Starbucks en Escobedo. Ahora me están pidiendo un pollo loco en el Topo Chico. Ahorita me van a pedir un Kentucky en el Carmen. ¿Qué? ¿Usted vive allá, señora? No, ella. ¿Usted vive allá, señora? Sí, ahí vivo en el Topo Chico. Ahí, y no... No, qué bueno, qué bueno. ¿Y no tienen pollo loco? No queremos. Y también que los camiones no nos suben porque somos de la tercera edad. Lo del pollo, no sé si me acepte un pollo matón, que es más fácil. Sí, sí, entonces... ¿Perdón? Si es el pollo matón de usted, sí. Lo siento mucho, señora. Yo no tengo nada que ver en esa franquicia. Estoy empezando una nueva franquicia en McAllen que se llama The Governator Chicken. Que primero me lo tienen que pedir en Escobedo y luego en el Topo Chico, pero disfrute de su pollito matón primero y va a ver cómo se va resolviendo todo, señora. Nosotros le ayudamos. Me comprometo a eso, señora. Muy bien. La señorita, ¿qué te preocupa, Nolan? Que baje la cuota de rectoría. Que baje la cuota de rectoría. ¿Del TEC? Hasta donde yo sea rectoría del TEC no cobra cuota. De la uni a la universidad de la... La pública. La pública. Bueno. Se te hace... No, por favor. Se te hace... Costoso cubrirle. ¿Estás estudiando tú? Como foráneas y no eres de Nuevo León, no eres mi problema. ¿Qué más, Nuevo León? No es mi problema. Yo con la gente de mi Nuevo León. No, y déjenme ver, porque traigo... Déjenme ver dónde viene. ¿Dónde viene? ¿Quiénes, hija? De Coahuila. No nos quisieron dar agua. No nos quisieron dar agua. No se me va a olvidar. Voy a hablar con la uni para que suban la cuota de rectoría. Qué bueno. El ricolme no nos quiso dar agua. No se me va a olvidar. ¿Qué más, Nuevo León? Gente de mi Nuevo León. ¿Qué necesitan? Escuelas dignas. Perdón. Escuelas dignas. Escuelas dignas. No, está perfecto, es válido. Es la educación de la gente del Estado. ¿Dónde vive usted, por ejemplo? ¿Aquí en San Nicolás? ¿En qué colonia? ¿Residencia de Lanáhuac? ¿En residencia de Lanáhuac? ¿Y no hay escuelas dignas ahí? No. ¿Qué problema tienen las escuelas? Se caen. Se caen las escuelas. Me estoy asustando, Nuevo León. ¿Cómo que se caen las escuelas? Aquí no tiembla. Se cae el techo. No tienen techo. ¿Y ya checaste bien que en esos salones no haya un telescopio? Porque a veces en las clases necesitan que no haya techo para... ¿No? ¿Qué otro problema tienen? Lo vamos a... Apunten eso de las escuelas. ¿Qué más? Nada más no tienen techo. No tienen piso. A ver. Está una escuela flotando ahí en el aire. ¿No la estarás viendo al revés, hija? Es que... No entiendo, Nuevo León. Si quieres, te doy la tarea de que revises bien qué necesitan y luego vienes y nos dices con toda confianza. Muy bien. ¿Qué más, Nuevo León? ¿Qué les preocupa en el Estado? ¿Dónde más? ¿Qué más? Allá. O sea, ¿me pueden decir? Más aguinaldo para los maestros. Más aguinaldo. Más aguinaldo. Escuelas. Para arreglar las escuelas. No. Ella dijo... ¿Quieres tu aguinaldo para arreglar las escuelas? Ah, bueno. Las quiere hacer flotantes. Las... Qué bárbaros, Nuevo León. Traen unas ideas. No estás recibiendo el suficiente aguinaldo. O sea, la señora va a tener un pollo matón por primera vez y tú estás quejándote. Señora, ¿quiere el pollo ahorita o...? ¿Quién le estamos? No, señor gobernador. Un restaurante que venda pollo matón. Sí, 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 sí. No, yo le pregunto si lo desea ahorita para mandar a un guarro a abrir una sucursal y que le traigan un pollo. Sí, si usted quiere con todo gusto coman. Usted se lo va a comer, si usted quiere, con todo gusto. ¿Sí? Sí, yo gobernador. Que se vaya conmigo, ¿no? Que no me manden ninguna chichinque. ¿Usted quiere que yo vaya? ¿Soy casado, señora? ¿A usted no le importa? Con todo gusto vamos a agendar visitarla. Sí, vamos a ir a su casa ahí en... Ahí la estoy en mi casa, que lo conozco solo. ¿Tiene su credencial de licencia, señora? Del INAPAM y esas cosas ya... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién le dio esa pensión? ¿Quién le dio esa pensión? ¿Quién le dio esa pensión? Ah, ¿su marido? ¿Usted quedó viuda? Ok. Sí, por cierto. Dígame. ¿Perdón? Aquí tenemos el clásico caso de una alborotadora de masas. Entonces, elija. El pollo mató, ¿no? ¿Yo? Yo mejor. ¿Y ahora el pollo mató uno después? Es la primera vez que una ciudadana del Estado me intimida de esa manera. Y yo prometí cumplirle a todo Nuevo León. Voy a ir a su casa, señora. Y nos vamos a echar un pollito. Gracias.